Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Antavos y hoy estamos en un nuevo video de Call of Duty Modern Warfare para el canal Hoy chicos les voy a enseñar como conseguir las recompensas de la Call of Duty League totalmente gratis y muy fácil Quiero subir este video porque veo que hay mucha gente que no sabe que se pueden conseguir estos objetos y más específicamente no saben como conseguirlos También no he visto que nadie los suba a Youtube así que quiero traer esta idea para todos los que no saben como conseguir estos objetos Son varias tarjetas de visitas, de emblemas y sprites que están bastante interesantes, son de los equipos de la Call of Duty League Así que creo que a muchos de ustedes les interesará conseguir esto Aclarar todo esto les recomiendo que consigan lo más rápido posible estos objetos porque ya no quedan muchos días para que los puedan conseguir Son de edición limitada y ahora les voy a explicar como funciona todo, así que pasamos con la guía Pues empecemos, en primer lugar van a tener que ir al link que les dejaré en la descripción que es de la página oficial de la Call of Duty League De este tema de las Home Series que les explicaré más adelante como funciona todo esto Ahí nos dicen los pasos que tenemos que hacer para conseguir estas recompensas En primer lugar si no tienen una cuenta de Activision tienen que crearse una cuenta y les da el link directo para que lo puedan hacer Una vez que ya tengan creada su cuenta o ya la tengan y inician sesión en la página Y luego tenemos que vincular nuestra cuenta de Activision a la plataforma en donde juguemos Por ejemplo yo juego en Playstation tengo que vincularla a mi cuenta de Playstation Para esto nos vamos a la parte superior derecha donde dice nuestra cuenta Y luego nos vamos en la opción que nos dice Account Linking Yo como lo tengo en inglés me aparece así pero debe aparecer un botón que diga algo como vinculación de cuentas o algo así Y ahí lo que tenemos que hacer es iniciar sesión con nuestra cuenta de la plataforma en la que juguemos Call of Duty Como digo en mi caso sería la de Playstation pero también puede ser la de Xbox o la de Blizzard que es para PC Después de que ya tenemos vinculadas nuestras cuentas ya estaría básicamente el proceso difícil se podría decir Luego bajamos y ahí tenemos los eventos de las Home Series Estos eventos básicamente son competiciones hosteadas por cada equipo de la Call of Duty League Para mi caso y el de ustedes que seguramente subirá este video el 15 de Julio Solo nos van a servir los dos últimos eventos El evento de los London Royal Ravens y del Toronto Ultra El evento del equipo de Londres empieza el Julio 17 y dura hasta el 19 de Julio Así que todavía tenemos tiempo y el evento de Toronto Ultra es de Julio 24 a Julio 26 Como digo estos eventos nos sirven a nosotros porque los otros ya pasaron y ya no podemos utilizarlos para conseguir las recompensas Entonces ¿Cómo funcionan estas recompensas? Básicamente es como una especie de pase de batalla que nos van a dar las recompensas a medida que veamos más tiempo de los streams de estas competiciones Es decir vamos subiendo de nivel a medida que vemos más tiempo las transmisiones de esas competiciones Ahí en la página si bajamos vamos a tener todas las recompensas que nos dan y el tiempo necesario para desbloquearlas Empezamos desde los 5 minutos que nos da la primera recompensa que es un token de doble XP Luego seguimos subiendo nos dan los emblemas luego también nos dan más tokens de doble XP También nos dan los spades que básicamente son los mismos diseños que los emblemas pero de estilo de pintura Seguimos subiendo y nos dan también otros tokens de XP que van aumentando el tiempo de duración Y por último tenemos las tarjetas de visita animadas de los equipos En total este mini pase de batalla tiene 42 niveles Y para completar todas las recompensas tenemos que acumular 25 horas viendo los streams Es decir tienes que ver los directos de las competiciones como digo 25 horas para poder conseguir todas las recompensas de este mini pase de batalla Créanme que es mucho tiempo viendo un directo pero no es que necesiten estar viéndolo en persona Lo pueden dejar ahí en su computadora o en su teléfono y lo pueden dejar ahí todo el tiempo necesario hasta que dure el evento Y les va a contar ¿Cómo van a ver los directos? Pues muy fácil hay dos opciones la primera es verlo desde la computadora entrando a la página esta de la Call of Duty League Cuando empiece el evento que si quieren ver los horarios y las fechas exactas también lo pueden ver en la página En nuestro caso el próximo evento sería el de London Royal Ravens que empieza el 17 de Julio Entonces entraríamos a la página el 17 de Julio cuando empiece la transmisión Ahí tienen los horarios como digo Y ahí nos va a aparecer destacado el streaming oficial de la competición Entonces tienen que verificar que estén iniciados sesión con su cuenta en la página para que les cuente el tiempo Y la segunda forma de verlos de streaming sería utilizando la aplicación de Call of Duty en el celular Lo pueden descargar en Android o en iOS y básicamente solo tienen que descargar la aplicación y iniciar sesión con su cuenta de Activision Y al momento de que empiece la transmisión de los eventos de la competición les va a aparecer ahí destacado en la página principal Y ahí también van a poder ver en directo la transmisión de estos eventos Y básicamente estas son las dos formas de ver estos directos para conseguir las recompensas Creo que si lo ven aparte en Youtube o en Twitch no les va a contar el tiempo para conseguir las recompensas Así que las dos formas seguras de conseguir es viendo o en la página o en el celular Y pues ya estaría básicamente tienen que dejar el stream abierto si lo quieren ver en persona también está bien Y de esa forma van acumulando tiempo que van desbloqueando luego las recompensas del pase de batalla Cada evento dura 3 días así que en teoría van a tener tiempo de sobras si ven todos los días de los eventos Ya que aproximadamente según estaba viendo los streamings anteriores cada día dura más o menos unas 7 horas de directo 7 horas y media si no estoy mal les pondré una captura de un streaming anterior Así que como necesitamos 25 horas para conseguir todas las recompensas y podemos conseguir por cada día 7 horas si ven todo el streaming Básicamente en 4 días de evento ya podríamos conseguir todas las recompensas Eso sí como digo si ven todo el tiempo la transmisión Es decir si tomamos en cuenta los dos eventos que faltan tendríamos un margen de 42 horas de directo para poder conseguir las recompensas Así que todavía se pueden conseguir todas las recompensas si no se pierden los dos últimos eventos Esta es la última oportunidad de conseguir estas recompensas porque después ya no se van a conseguir en teoría Solo quedan estos dos eventos y ya Así que les recomiendo que estén bien atentos de cuando empiezan estos eventos para que no se pierdan y luego no les falte tiempo para conseguir todo Y pues básicamente esto sería, esta es la idea de cómo conseguir estas recompensas Es bastante fácil porque no tienes que hacer prácticamente nada, solo tienes que dejar el stream abierto y ya puedes hacer cualquier otra cosa Si les gustó y les sirvió el video no se olviden de dejar su like, suscribirse si no lo están y activar la campanita para estar dando de todos mis videos Y pues nada más, nos vemos en el siguiente video, adiós